bienvenido a top curiosidades en este vídeo vamos a explorar algunas curiosidades sobre el juego spiderman 2 dps 5 aunque el juego ya ha salido siempre es interesante conocer algunos detalles detrás de escena o easter eggs que quizás hayamos pasado por alto si eres fanático de spiderman y te gusta descubrir detalles ocultos en los juegos este vídeo es para ti número 1 si regresamos al 7 de septiembre del 2018 nos acordaremos que en este gran día se lanzó marvel spiderman un juego que según google el 94% de las personas que lo jugaron les ha gustado durante el primer juego saltarás de donde saltarás la mecánica y la escenografía era la misma pues podrías saltar desde el edificio más alto y no te pasaba nada pues esto no pasa durante la segunda entrega ya que la altura así que influye en el impacto de nuestro pequeño speedy número 2 durante el primer juego el tiempo de caída libre se nos puede hacer muy largo y por lo tanto muy aburrido esto no pasa durante la segunda entrega ya que los desarrolladores han implementado una mecánica muy interesante pues si saltamos con peter o con miles desde una altura considerable nuestro personaje resolverá un cubo de rubik número 3 como sabemos en este juego se puede jugar con varios personajes los que sean fans de spider-man estoy seguro de que conocerán esta imagen pues déjame decirte que si vas con peter y te encuentras con miles o viceversa después de una breve intervención estos harán la tan icónica escena de spider-man no way home número 4 el juego de spiderman 2 hasta ahora nos ha demostrado que es un juego lleno de detalles dando lugar a un juego que posiblemente obtenga el goti pero hay algo de lo que aún no hemos hablado que son los easter eggs en todos los juegos hay estos eventos llamados easter eggs y en spiderman 2 no iba a ser diferente con este easter egg se desbloquea un trofeo llamado home run y así es como se consigue en el mapa buscaremos la zona del campo de béisbol e iremos ahí una vez ahí nos situaremos en la base y recorreremos las bases de la siguiente manera al llegar al punto de partida nos saltará un mensaje diciéndonos que hemos desbloqueado el trofeo de home run número 5 un gran poder conlleva una gran responsabilidad qué razón tenía el tío ben pues durante nuestra labor de buen vecino spiderman debemos enfrentarnos contra infinidad de enemigos lo cual se verá reflejado en nuestro estado físico esto durante el primer juego decidieron omitirlo pero durante esta entrega fue un gran acierto el incluirlo ya que le da un tono de realidad y de mejora gráfica que le vino como anillo al dedo número 6 durante el juego de spiderman miles morales las zapatillas del protagonista miles eran una ser jordan 1 las cuales salieron como colaboración entre nike y spiderman miles morales pero como el patrocinador de este juego es adidas miles aparece con un traje nuevo en el que las zapatillas son las que sacaron como colaboración número 7 seguimos con los easter eggs esta vez toca ser spider panzer pues si vamos a la embajada de wakanda situada en midtown y pulsamos el triángulo el personaje hará el tan simbólico saludo wakandiano número 8 ¿recuerdas esta mítica escena? te leo en comentarios pues si intentas salvar ese tren el resultado no es como el que consiguió toby mewyer si te ha gustado el vídeo dale a like y comparte el vídeo para la segunda parte si te ha gustado el vídeo ya el extraordinario el dai ya pi